Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema que esta semana tiene total vigencia, que es recordar el golpe militar del 24 de marzo de 1976, también qué está ocurriendo a nivel de la subjetividad con estos 40 años de democracia lograda en 1983. Para ello, hemos invitado a Roberto Cirilo Perdía, ex comandante de la organización Montoneros y actual referente de las organizaciones Libres del Pueblo Resistir y Luchar, para tratar de encontrar algunas puntas en el debate que tengan que ver con cómo vamos viviendo este periodo y qué salidas hay para este país. Roberto, estamos a 40 años de la instalación de la democracia después de la dictadura militar, y también a 47 años, precisamente, que iniciara el 24 de marzo del 76, esa dictadura. ¿Qué reflexiones se te ocurren hacer sobre ambos hechos? A ver, son tres hechos, me parece, más que dos. Y es llamativo la forma como se los está, por una parte, intentando aislar y por otra parte, mezclar. Cuando digo aislar, no falta quienes estos días están planteando el tema de que recordemos este momento el golpe y punto. Hay otros que están planteando el tema, recordemos el golpe y la reivindicación de haber reconquistado los derechos cívicos, etc. Y después está el tema de que todo esto tiene que ver con esta realidad, si no, no estaríamos hablando de estas cosas. Entonces, me parece que es un tema interesante de por qué estos tres hechos, el golpe militar, ¿no es cierto?, la resistencia al golpe y esta realidad, están profundamente atados. En todo caso, creo que esa es la pregunta fundamental que corresponde a hacernos hoy en día. Claro, pero hay un tema que se está manejando estos días, precisamente, que es que la democracia ha resultado exitosa. O sea, que hay que agradecerle a esta democracia todo este periodo de cuatro décadas que hemos vivido, que desde el punto de vista nuestro, por lo menos desde un punto de vista crítico, las cosas no han sido tan sencillas y a la vez este cuestionamiento que habitualmente hacemos a este tipo de democracias no está en la superficie, no está puesto en la superficie. ¿Cómo lo estás viendo eso? Claro, muy casualmente, este año se acaba de estrenar una película, en 1985, se dio la casualidad, ¿no es cierto?, que con motivo de esto recordatorio aparece la película. Es decir, creo que no están queriendo vender, queriendo hacer pasar el gato por liebre. ¿En qué sentido? Yo creo que quieren, de alguna manera, ante las dificultades reales que existen, lo que se está procurando es plantear otra hipótesis, que es el gran triunfo popular, que por cierto sí lo significó, con gigantescos sacrificios, haber conseguido echar a los militares toda la manga de aliados o de gente que estuvo al lado, con los cuales se produjo el golpe. Pero creo que tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de la realidad, de qué pasa hoy a 47 y 40 años. Y ocurre que hay una consigna que está dando vuelta, ¿no es cierto?, que estos 40 años de democracia, con un 43 y pico de pobreza en el país, no es la razón por que 30.000 compañeros desaparecidos dieron todo lo que tenían, ¿no es cierto?, que acá hay otras cuestiones que están pasando y de las cuales no se habla, pretendiendo colocar el eje meramente en la recuperación de las libertades democráticas. Pero las libertades democráticas, si no van acompañadas de un mínimo hecho de justicia, llamémosle justicia social, son libertades muy limitadas, por cierto, valiosas, importantes, de las cuales seguiremos peleando todo lo necesario, pero que falta completarla con otro ciclo. El otro ciclo es el de la justicia que falta en el país, y de la cual, obviamente, se habla muy poco y se ve mucho menos. Pero fíjate vos, se habla de esta democracia, pero nosotros, por lo menos, los que de alguna manera hemos vivido el periodo anterior, de los 70 en adelante, y sobre todo desde que se recuperó esta democracia, decimos que es una democracia rigurosamente vigilada, rigurosamente controlada. Alfonsín decía con esta democracia se educa, se come, y en realidad por estas cifras que vos estás dando y otras que existen, ni se come, ni se educa, ni tampoco hay salud para las grandes mayorías. Entonces, ¿esta democracia ha fracasado? Yo creo que esta democracia viene siendo cuestionada. Esta democracia tiene límites muy serios, muy profundos, que de alguna manera hasta hace unos años todavía reconocía formas de salvataje, por ponerle un nombre, bajo algún mecanismo o fórmula reformista, ¿no es cierto? Quiero recordar a los gobiernos previos todos estos años donde por un momento se podía pensar que de alguna manera en el paso previo un escalón para mejorar la situación. El paso del tiempo lo que va comprobando que ese escalón no es para subir, ese escalón es para bajar y cada vez estamos bajando más y más escalones. Entonces, lo que nos tenemos que poner a pensar es qué está pasando y creemos que acá se juntan varias cosas, una crisis internacional, la famosa crisis civilizatoria donde el conjunto de factores que hacen en realidad entrar en un profundo proceso de agotamiento y por otro lado la falta de respuestas. Algo que se repite en la región frente a los cuales hay manifestaciones distintas. Hay casos en los cuales se hace evidente este choque de situaciones que se dan y en otros lados como que se la va acomodando se la va amoldando. La democracia actual lo único que está planteando es poder pasar un pincelito por la pared para sacar las manchas de humedad. Al fondo, si uno rasca un poquito la pared y aparece la otra cuestión, aparece la realidad. Y la realidad no solo que aparece sino que la realidad de esa mancha de humedad cada vez es más fuerte, cada vez se la ve con mayor intensidad. Hace pocos meses vimos ahí que el señor este, Massa, nos venía planteando cuando se encontró con que a fines de año había bajado un poco la inflación. Bueno, para marzo-abril tenemos entre el 3 y el 4%. Ocurre que para diciembre tuvimos el 5, para enero tuvimos el 6, para febrero el 6 y medio, ¿no es cierto? Y ya por primera vez en 20 años superamos el anualizado del más del 100%, con el 102 y pico, ¿no es cierto? Es decir, vamos para atrás. Ese ir para atrás es lo que de alguna manera no se quieren dar cuenta y nos quieren cubrir con 1985, nos quieren cubrir con el tema legalista, institucional, de cómo la República, ¿no es cierto?, triunfó después de tamaña resistencia y cómo eso es lo que tenemos que defender. Sí, lo vamos a defender, pero mientras tanto, ¿no es cierto?, acá hay un hecho que se está produciendo que es una gigantesca desigualdad que es la que de alguna manera impide que el pueblo pueda expresar y manifestarse y eso requiere alguna otra respuesta. Entonces, si no es esta democracia, ¿cuál? Porque ante estas críticas generalmente se dice ¿y ustedes qué quieren? ¿la dictadura? Por supuesto que la dictadura está descartada porque la hemos enfrentado durante muchos años cuando muchos de los que se llenan la boca hoy con la palabra democracia fueron cómplices también del comienzo de esa dictadura. Entre ellos Estrasera que está tan... Mencionado, citado y referenciado en la película. Exactamente. Entonces, si no es esta democracia, ¿cuál? ¿La de Venezuela? ¿La de Cuba? ¿Cuál? Sí, yo creo que acá hay diversas respuestas, ¿no es cierto? Hay una respuesta que de alguna manera la conocimos. En estos 40 años, muchos de nosotros, yo personalmente, intervenimos más de una vez procurando encontrar la vuelta a partir de esta democracia y fracasamos una y otra vez. Es decir, el fracaso no es un fracaso individual, es un fracaso colectivo que nos está llevando a esta situación. Frente a ese fracaso colectivo hay un tema que a los argentinos nos cuesta mucho. Había un antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, que fue alcalde de Río de Janeiro, que hablaba de los pueblos trasplantados y decía que Chile, Uruguay y Argentina eran pueblos trasplantados, en el sentido que eran Europa instalada en América. Y estos pueblos de Europa instalados en América, yo creo que tenemos una cosa que nos cuesta reconocer, nos creemos superiores. ¿Por qué? Porque inundamos a la sociedad un pensamiento eurocéntrico. Queremos ser como ellos. Si se quiere figurar en la historia argentina, bueno, Sarmiento es el fenómeno más típico de esta realidad, cuando quería que vinieran los alemanes y los centros europeos a poblar y vinieron los pobres gallegos y los pobres italianos a traernos su miseria a cuestas y tratar de subvivir en estas tierras, ¿no es cierto? Pues desde esos sueños de querer imitar a Europa hicimos la constitución, hicimos todas las medidas de ellos. Y eso es lo que está fracasando y no lo queremos reconocer. Y lo que sí hoy en día tenemos que reconocer es que ya no hay posibilidades de que esto cambie bajo las reglas de juego que ellos han puesto. Esta constitución, esta ley, estos partidos. Ahí ya no hay posibilidad de que las cosas cambien. Y entonces afloran en los pueblos otro método de lucha, afloran otra forma de resistencia, que inclusive no son iguales a la que nosotros mismos protagonizamos 40 años atrás. Yo estoy absolutamente feliz, contento que podamos recordar y homenajear en la calle con millones de personas el tema de haber derrotado la dictadura y esto. pero ¿eso qué tiene que ver con esta realidad? Es decir, ¿a qué recuerdo alcanza para cambiar esta realidad? No alcanza. Entonces yo creo que muchos nos hemos o se han quedado enamorados de aquella realidad y de aquellas respuestas. Aquellas respuestas no se repiten y la realidad se va profundizando. Entonces ahí sí nos encontramos con el drama argentino. Este eurocentrismo que queremos practicar de pensar como si fuéramos europeos pero no lo somos. Ocurre que nos encontramos que ese gran protagonista que se ha ido a Europa está cada día peor. Entonces nos estamos apoyando en un poste que está resquebrajado y que se cae y que en definitiva si faltaba algo para que se pegara un sopapo como se está pegando ahora es lo que está pasando en la guerra entre Rusia y la NATO donde ellos se pegan y quedan totalmente atados y vinculados y presos de la estrategia con los Estados Unidos. Entonces ese pensamiento eurocentrista se quedó sin apoyo tienen las patas metidas en el barro no tienen que apoyarse y ahí viene un problema cultural no somos capaces de ver de otros pueblos lo que está pasando. Entonces hoy en día hay luchas importantes gigantescas como la que patronizaron la juventud chilena no hace mucho u otros pueblos pero hay tres procesos que a mí me llaman la atención el proceso peruano el proceso boliviano ¿no es cierto? donde de alguna manera se van manifestando otros tipos de situaciones donde nos encontramos que entra a ser cuestionado el modo cultural de expresión previa gana Castillo en Perú un hombre del interior ajeno a la realidad política que no no entendía ni las leyes yo creo ni conocía ni las calles de Lima ¿no es cierto? o el proceso boliviano donde coexiste ya una especie de dos poderes el viejo poder ¿no es cierto? y digo viejo poder no nuevo el viejo poder proeuropeísta que fue el que entregó toda la riqueza que tenía Bolivia y el nuevo poder que viene de procesos mucho más ancestrales que piensa desde otro lugar las cosas ¿no es cierto? entonces o también lo que pasa está pasando en Ecuador donde esta rebelión de la Conay y los mundos indígenas empieza a pedir su lugar en la historia es ese pueblo que empiezan a decir que frente al fracaso de los conquistadores que nos dejaron esto pedimos volver a la historia y yo creo a la historia de su construcción propia que fue negada destruida aniquilada y a pesar de 500 años de ese proceso va renaciendo entonces no estoy imaginando el renacimiento indígena lo que estoy imaginando es que en la crisis europea tenemos que pensar en otros modelos para nuestros países otros modelos de democracias otros modelos de expresión otros modelos de organización socioeconómica para producir que es lo que tenemos que ponernos a imaginar a eso le sumaríamos también la rebelión del pueblo mapuche de la nación mapuche del otro lado de la cordillera y de este lado ¿qué relación podés ver entre eso que vos decías nuestros compañeros los 30.000 detenidos desaparecidos no peleaban por esta democracia y estas rebeliones actuales esa lucha de los 70 tiene algún nexo que podríamos representar hoy con estas rebeliones de pueblos originarios de naciones originarias que le están tratando de patear el tablero a este occidentalismo que hemos vivido hasta ahora? yo creo que sí yo creo que sí es cierto todos nosotros por lo menos yo lo puedo plantear como experiencia personal no personal mía sino de una organización tuvo una idea en la cabeza que la puedo poner un par de hechos de esa idea en la cabeza nosotros lo que sí una idea que yo creo que también se agotó nosotros pensábamos por un momento que había cosas que la podíamos hacer dentro del régimen todavía entonces y yo creo que eso es un dato importante pero también teníamos y era la ambigüedad de ese momento también teníamos conciencia que ese estado no iba más entonces recuerdo un hecho elección en 1973 vuelta de Perón gran triunfo popular etcétera inclusive antes de las elecciones nosotros desde montoneros sacamos una resolución por la cual ningún compañero de ningún organismo de conducción podía presentarse en las elecciones íbamos a participar de hecho participamos no conseguimos lo que correspondía por la norma interna del peronismo pero participamos ¿no es cierto? la tercera parte o cuarta parte de lo que no hubiera correspondido fue lo que sacamos pero ningún organismo ningún miembro de la conducción participó ¿por qué? porque decíamos mire lo que se viene después de esto es una fuerte lucha interna acerca de qué va a pasar con este estado y queremos toda la fuerza alineada en la dirección ¿no es cierto? de organizar en definitiva el pueblo para dar esa pelea y no nos perdamos en peleas menores y efectivamente se dieron así las cosas se dio el enfrentamiento ¿no es cierto? y en ese enfrentamiento con problemas de todo tipo incluidos graves errores de Perón en su último periodo yo creo que se dieron las condiciones que se dieron y el golpe del 76 pero de todas maneras lo que me parece y quiero recalcar es que teníamos conciencia dos tipos de conciencia me parece una conciencia que era aprovechar los resquicios del sistema para avanzar que era bueno y la otra conciencia era que el sistema se iba a la miércule y que había que voltearlo y transformarlo esas dos conciencias estaban manifiestas hoy yo lo que creo que esas dos conciencias que había hace 40 años una quedó eliminada la posibilidad de modificar las cosas de ahí adentro queda la otra queda la vigencia absoluta de que el sistema no da mal y esa vigencia además va acompañada de otro hecho que ya hoy en día no solo peleamos para construir un nuevo poder peleamos por otra cosa si se quiere todavía más grave ¿no es cierto? que se nos va la patria se nos va la Argentina una Argentina que está regalada en el mundo una Argentina que regala sus tierras que las entrega etcétera etcétera ya no la economía el terreno en el cual habitamos ¿no es cierto? y esto no es una figura no sé apocalíptica ni apocalíptica ni metafórica es la realidad ¿no es cierto? cuando nos encontramos con temas como el agua escondida y demás estamos hablando de estas cosas o estamos hablando de la pesca o hablamos del tema de la investigación mar adentro para extraer lo que nos queda del petróleo para poder servir al imperio y demás estamos hablando de múltiples cosas que implican la entrega y la digregación nacional estamos viviendo en ese proceso digamos la situación argentina es mala pero no es igual a la de Brasil o Chile o Uruguay es mucho peor y es mucho peor hay cifras económicas que lo evidencian no es que se me ocurre a mí todos los países están mal ahora ninguno tiene el 6 y pico por ciento de inflación mensual están hablando de ese mismo volumen 6, 7, 8 por ciento pero del anual nosotros le hablamos de la mensual sino cual significa que cada cual trata de defender como puede lo que tiene agarrándose lo que encuentra a mano para poderse sostener y ahí viene la pelea o la disputa por la desganancia o la renta o los nombres que le querramos poner pero me parece que eso es una cosa más profunda que es esta descomposición nacional que estamos viviendo en la cual yo creo que argentinos marchamos a la cabeza no somos la vanguardia del cambio somos la vanguardia de la descomposición desgraciadamente 40 años después a esto se le ha sumado trágicamente diría la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace un año precisamente los problemas venían de antes pero esta firma es un símbolo de atarnos de una manera ya institucional a un acuerdo que nos genera esto que vos estás diciendo la posibilidad de que cada vez que pasa un mes sube la inflación y sube el índice que además sabemos que esos índices son mentirosos con respecto a la realidad la gente que va a comprar las cosas al mercado sabe que en este país las verduras son un artículo de lujo o que el pan es un artículo de lujo cuando antes tirábamos trigo al techo no manteca sino trigo ¿cómo ves que podemos salir de ese atulladero? porque está claro que ahora la pelea electoral parece obnubilar a la mayoría de los dirigentes políticos y eso marca un descuido total o un ninguneo total a los de abajo a la gente a la que le están pidiendo el voto sí antes de responder a eso vos citaste recién un tema que es importante el problema de la inflación la inflación del 6 y pico mensual ¿no es cierto? es el promedio general ahora cuando uno baja la canasta básica total o la alimentaria ocurre que la total que es la que permite medir la pobreza ¿no es cierto? está un 27 y pico por ciento por encima de la canasta promedio y la de la indigencia está en un 40 y pico casi el 50 por ciento más entonces no estamos hablando de que la inflación anual para el pobre es el 6 por ciento no es el doble prácticamente en algunos casos en el caso de la medición de la indigencia eso esto es lo que nos está hablando de la vergüenza de lo que está ocurriendo y el problema de la desigualdad que se ha generado es un primer aspecto allá en cuanto a la respuesta de la respuesta de estos años se ha construido una respuesta que no está mal que no está mal pero es limitada la respuesta reivindicativa hemos encontrado que una gran parte de una población importante ya la de un millón y medio de personas más o menos ¿no es cierto? está amparada por alguna forma de planes sociales y esto es más directa el caso concreto de potenciar trabajo que es el nivel de organización que un sector importante de la población ha alcanzado para poder sobrevivir esto no es una respuesta para nada pero es una sobrevivencia lo cual no es un moco de pavo no es un tema secundario entonces eso se ha logrado en base a una construcción de tipo reivindicativo que es importante con metodologías y formas distintas hay una construcción vinculada a este sector atada al oficialismo ¿no es cierto? expresada en las organizaciones sociales oficialistas hay otro modo de organización opositora si se quiere que tiene la cabeza en la UP no es unidad en el movimiento piquetero al grupo del PO básicamente ¿no es cierto? y que han alcanzado una expresión callejera importante y que han logrado en su conjunto reivindicar aspectos importantes no reivindicativos lograr reivindicaciones concretas más de comida de ingresos etcétera cosas básicas elementales que obviamente no son la respuesta para una sociedad distinta o nueva pero ocurre que hay otro problema que es el cual me quiero defendir como alternativa pues eso no es una respuesta política carecemos de una respuesta política y este hay que cargarlo en la cuenta del movimiento popular de esto no es responsable ¿no es cierto? sí es responsable por supuesto pero digo no es que el enemigo en este sentido es el enemigo sí el enemigo trabaja por sus objetivos pero el campo popular del mismo modo que hemos alcanzado puntos altos de unidad con planteos diferentes ¿no es cierto? sobre el tema reivindicativo no hemos encontrado ni hemos desarrollado una respuesta política diferente yo creo que ahí está una de las claves y yo creo que ahí es lo que tenemos que pensar como alternativa futura habrá que arrancar y ahí en ese tema sí hay un aspecto pero central básico ¿no es cierto? que es la relación con el fondo monetario se inicia en 1956 un año después del golpe contra Perón nos meten en el fondo y de ahí para acá el fondo que gobierna la Argentina prácticamente con breves periodos excepcionales y yo creo que ahí si se quiere ponerle una forma de medir una forma de mirar la realidad ese entonces en torno a ese tema por ejemplo y aspectos que lo rodean tenemos que elaborar un programa mínimo que vaya implicando respuestas políticas no necesariamente electorales y particularmente en este caso ni siquiera electorales pero respuestas mínimas de articulación y yo creo que eso es lo que hay que ir construyendo hemos logrado aspectos importantes pero sectoriales por ejemplo el tema de las mujeres hay una política respecto al tema de las compañeras donde se ha crecido la organización que viene una crítica muy fuerte que en algún lugar hemos tratado de formular respecto a lo que nos pasa en el campo popular con el tema de las compañeras donde en el tema de organización territorial las compañeras son el alma que sostiene esa organización pero son el alma que después no se expresa en la estructura de conducción de esas organizaciones se ha trabajado en esa dirección y yo creo que algunos pasos en ese tema se van construyendo con límites serios que cuando llegue a un cierto punto aparece un problema y yo creo que eso es parte de esta resistencia que tiene el producto del machismo el nombre que le querramos poner el patriarcado que de alguna manera van poniendo de tope sus limitaciones a eso pero el tema está instalado el tema está instalado y va avanzando y es un punto a favor eso es importantísimo otro punto a favor para esto lo tenemos en las reivindicaciones sectoriales el tema del agua el tema de la minería el tema del fondo monetario por supuesto o el tema como nos roban nuestra producción primaria a través de los paquetes tecnológicos etcétera arruinando la tierra acá tenemos prácticamente han desaparecido otoño y primavera y tenemos solamente verano e invierno lo que ha pasado hasta las últimas semanas es un signo absolutamente evidente de eso bueno eso es producto de la acción humana fundamentalmente y de eso tenemos que referirnos también este tema se ha avanzado un poco en tomar conciencia de la situación y ahí tienen intervención importante algunos grupos juveniles y demás yo creo que esto es tomar una reflexión particular lo que no hemos logrado es que esos sectores juveniles orgánicamente piensen su futuro y yo creo que lo estamos taponando que le estamos cerrando las puertas y así como las compañeras a través de su presencia cotidiana en el barrio en el piquete en el menendero en la defensa de la familia de su organización básica sobre la cual está sustentada donde ha desaparecido el macho de la familia ¿no es cierto? no sé si para bien o para mal pero prácticamente la figura predominante y así era en realidad son las compañeras ¿no es cierto? en base a eso es lo que se ha producido un avance y de alguna manera por presión de la acción del trabajo y de la presencia cotidiana están ocupando su lugar eso no está pasando con los jóvenes yo creo que hemos logrado reducirlos a la mínima presión y entonces tenemos un problema y nos quejamos después por problemas que como parece Milley ¿no es cierto? y mira ahí aparece este gigantesco agujero que dejamos instalado de cual no hemos sido capaces de descubrirlo Milley no es un fenómeno de un genio de la derecha es en definitiva la derecha que aprovecha circunstancias no me importa un camino si Milley fue una elaboración de laboratorio o es un genio personal no me interesa eso lo que sí me importa es que ocupa un lugar que no hemos sido capaces de ocupar nosotros y por primera vez de lo que yo recuerdo en la historia argentina ocurre que los jóvenes de un modo más o menos mayoritario se van integrando a sectores reaccionarios ¿no es cierto? entonces si no logramos abrirle la puerta a la juventud para que se sientan dueños del futuro y sean ellos los que tengan la mística salvación de esta humanidad estamos perdidos los viejos no los vamos a resolver y cuando digo viejos y que me perdonen estoy incluyendo las generaciones de 40 y 50 años y sin nuestros hijos que yo creo que no hemos sido la derrota del 70 no nos ha permitido avanzar más pero ahí tenemos una de las claves para el futuro en este marco de lo que vos estás diciendo evidentemente la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la política económica y todo lo demás está empezando a cerrar con represión que es algo que se vaticinaba hay detenidos y detenidas de distinto tipo ¿crees que este va a ser el camino que van a seguir gane quien gane el próximo gobierno? pero me parece que es obvio es decir si estamos diciendo que la crisis avanza y si estamos diciendo que no hay límite para esta crisis ¿no es cierto? no hay techo para esta crisis evidentemente tampoco hay techo para quienes tienen que contenerla bajo la forma represiva el Estado entonces el Estado esté quien esté arriba obviamente va a tener que apelar estas políticas para poderse sostener este Estado y esto ahí encontramos entonces y vamos a tener que encontrar mecanismos de solidaridad del pueblo con el pueblo para que estas luchas las compañeras mapuches los compañeros que acaban de ser detenidos en Mendoza en estos días ¿no es cierto? la desaparición indígena en el Chaco y si las peleas por la tierra en todo el país que se van dando las ocupaciones territoriales para las construcciones urbanas y demás ¿no es cierto? todo eso va a requerir de que nos organicemos de otra manera y eso tiene que ver con las respuestas políticas que decía recién si no tenemos un marco político que englobe este conjunto de luchas estamos jorobados estamos realmente con una nos hemos cortado una pata nosotros mismos y yo creo que eso es lo que tenemos que corregir y si hay una consigna que hoy tiene validez y valor para el futuro es decir es la necesidad de así como construimos respuestas más o menos unitarias a nivel territorial construyamos respuestas unitarias a nivel político que tienen que arrancar con un par de principios que es el tema del respeto por el otro de escuchar al otro de entendernos con el otro primero y eso supone prácticas comunes que vayamos desarrollando esto el programa o base del programa la tenemos punto número uno la ruptura con el fondo monetario esto es evidente pero además de esa base y un programa mínimo que tenemos que elaborar que no es lo más complicado tenemos que generar una confianza que hoy no tenemos tenemos que confiar en el compañero que tenemos al lado y ese compañero que tenemos al lado no es solo el compañero organizado son los millones que están en la calle buscando una respuesta a ese sector tenemos que hablarnos cierto hoy en día buscando respuestas políticas y dejarles que ocupen el lugar que tienen que ocupar pero si yo no lo impido yo creo que lo impide la política que estamos desarrollando donde nos encerramos en mecanismos formales que a la mayoría del pueblo poco le interesa y creo que esa no es esa salida no lo que te decía el tema del fondo monetario yo creo que ese es un buen punto en arranque en el sentido de que si nosotros lográramos romper va a romper unir a sectores importantes en torno a esa política cosa que también empieza a crecer yo creo que es un avance interesante y dentro de esto lo que no le encontramos a la vuelta y casi que no hablamos es el tema de la juventud y yo creo que ahí lo que tenemos que encontrar la forma de que la juventud también tenga algún rédito sobre todo los sectores más empobrecidos o más saqueados digamos tengan algún rédito de esto entonces yo imagino organizaciones juveniles guardianes de la tierra guardianes de la vida que empiecen a trabajar en el sentido de la recuperación de bienes y transformar en otra cosa hidrocarburos en madera para construir este tipo de cosas viviendas etcétera y si transformar los desechos de esta cultura en el germen de una cultura distinta yo creo que eso es un tema para los jóvenes y que además desde allí saquen su ingreso económico y si generando un nuevo modo de producción nuevos objetivos nuevos insubos nueva metodología viviendo de los propios sacándole a lo que el sistema va tirando creo que ese es un camino que podemos ir construyendo bueno muy bien muchísimas gracias Roberto por las respuestas y sobre todo por tu lucha por tu lucha de tantos años gracias a ustedes muy amables y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano